Soy el que arranca de madrugada Se mira al espejo y no teme a nada Soy el que suda, se esfuerza y trabaja El alma de un pueblo que lucha y se faja Yo soy el río y soy el volcán La fuerza del pueblo tras el huracán Soy un héroe de mi Guatemala Soy ese rostro que nunca se esconde Soy el hermano que te hace la pala Ese campeón que siempre responde El hombre que nunca abandona La madre que todo perdona Ese patojo chispudo Soy tu bandera y tu escudo Soy tortillera, soy ingeniero, soy reportera Soy mensajero, son risa de un perro feliz Soy héroe de mi país Soy el espinante y soy el obrero Soy el de traje y soy el de sombrero Son risa de un pueblo feliz Soy héroe de mi país Guatemala no necesita un héroe Necesita 16 millones de héroes Si cambiamos todos, cambia todo